Creo que tiene aspectos que, por sobre todas las cosas, en los últimos años no se había dado, en los últimos 30 años de democracia no se habían dado, que es la participación ciudadana, que es el relato de todos los sectores que han vivido y han padecido muchas veces una justicia que no los ha escuchado, una justicia que se ha burocratizado, se ha corporatizado. Entonces creo que realmente estos lugares, fíjense ustedes lo importante, en una tribuna, al cielo abierto discutiendo qué justicia queremos, estuvimos en paneles diversos en los cuales creo que el valor de la palabra y el valor de los ciudadanos, de la historia de cada uno de nosotros, se ve reflejado también en esos proyectos y en una justicia que, por supuesto, está acorde a estos tiempos de la democracia. Eso es lo que nosotros discutimos también con estos proyectos. ¿Qué modelo de jueces y juezas queremos para nuestra patria? Por supuesto, y hoy damos cuenta que esas circunstancias debían discutirse, debían discutirse sin duda antes, pero bueno, hoy estamos llegando con este proyecto y también estamos llegando porque hemos pasado muchas situaciones en las cuales, por supuesto, se tenía que poner un punto de inflexión. Y este tipo de encuentros son realmente muy profundos, son ejercicios que le dan solidez a la democracia, se escuchan a los ciudadanos que vienen conociendo y que quieren expresar, así que estamos realmente muy de acuerdo. Las corporaciones atrasan el reloj porque no quieren avanzar en aspectos de democracia y siguen defendiendo sus propios privilegios. Me parece que echarle luz al Poder Judicial, iluminarlo, buscarle transparencia, es una de las deudas que tiene nuestra democracia y por eso se está haciendo con la participación de tantos ciudadanos. ¡Gracias!